Dame el bloque, güey, dame el bloque, 13 Este no es, verga, dame unos 10, te pate a la verga, es pa' tu casa Te parece que no te enseñaron bien donde andabas, güey De 15 menos 3, güey, o lárgate, güey, no te enseñaron bien donde andabas, o qué